Contigo es mejor, contigo es mejor Tratando de escribir y no sé qué decir, difícil es decir ¿Cómo has estado amor? Decir que sí es no, no lo puedo controlar Tú lo sabes, si andas mal, pretendo estar para cantar Cantarte solo a ti, sin encontrar en los demás todo este amor que es tan perfecto en ti Y baby, si tú estás, si tú estás, la música suena mejor Baby, si tú estás, si tú estás, todo contigo es mejor Pensaba que el amor era algo tonto y no sabía que estaba mal No me puedo ayudar, no tengo nada más, dejaste a este corazón matar Si andas mal, pretendo estar para cantar Cantarte solo a ti, sin encontrar en los demás todo este amor que es tan perfecto en ti Baby, si tú estás, si tú estás, la música suena mejor Baby, si tú estás, si tú estás, todo contigo es mejor Cada tiempo, cada tiempo, cada día, cada día, cada día Suena mejor, la música suena mejor Pero en su música sabes, suena todo da que no pare Cuando contigo estoy todo vale, la respuesta siempre encontraste No puedo explicar, no puedo explicar, puedo ver que es tan real Cuando contigo estoy te siento más bien La música suena mejor Baby, si tú estás, si tú estás, la música suena mejor Baby, si tú estás, si tú estás, todo contigo es mejor Baby, si tú estás, si tú estás, todo contigo es mejor La música suena mejor La música suena mejor La música suena mejor La música suena mejor